Un mensaje le traigo a mi nación Que no haya madicordia y dimitión Que todos sean uno Vivir en armonía pido yo Un mensaje le traigo a mi nación Que no haya madicordia y dimitión Que todos sean uno Vivir en armonía pido yo Donde brillen las estrellas y se asientan El verdadero sentir de la justicia Que los valores humanos se cultiven Un amor y un canto por la paz Que nuestra bandera sea un canto limpio y fuerte Que no se derrame ni la más breve maldad Y que la mirada de cada venezolano Viva con toda tranquilidad Que nuestra bandera sea un canto limpio y fuerte Que no se derrame ni la más breve maldad Y que la mirada de cada venezolano Viva con toda tranquilidad Viva con toda tranquilidad Viva con toda tranquilidad Y que la mirada de cada venezolano Viva con toda tranquilidad Viva con toda tranquilidad Viva con toda tranquilidad